el mañanero presenta las deportivas con boletrí. Bueno, la bienvenida a todos los clientes de Jumbo que están llegando tempranito, tempranito. Vamos a estar transmitiendo hasta las nueve de la mañana desde Jumbo Megacentro, así que si usted está cerca, que yo sé que usted está cerca, arranque para acá, porque estamos celebrando los veintiún años de Jumbo, la fiesta más grande del ahorro con miles de ofertas. Vamos a tener rifas de canatas con productos de nuestras marcas de salud y top care y un kit de la marca Everlast para los oyentes presentes, pero también para los oyentes presentes tenemos los últimos abrigos y las últimas gorras. Ay. Ay sí. De, de, del once aniversario. Ah bueno. Pues ya estamos preparando el del doce. Sí. Eh. Discúlpame que no, que no estaba muy pendiente. Ya diste lo de la sorpresa o. ¿Cuál sorpresa? O. ¿Cuál sorpresa? Yo te lo digo. ¿Veintiún premios de veinticinco mil pesos? No. 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 Ahí. Ahí no. Ahí no. ¿Veintiún premios de cuánto? De lo informado del mañanero. Si él lo dice, yo le creo. Si yo hubiera sabido eso, le digo a Estefanny que no haga lo que hizo. Y ahí se juntaba. Yo por tarde. De demócrata. Mira. Que ahorita se malacotumbran y creen que eso es para siempre. Que así sea. Que así sea. Miren. Así que ya lo saben. Vamos a estar celebrando los veintiún años en grande con quince días de miles de ofertas en toda la tienda para los yumberos. Así que si estés una yumbera, si usted es un yumbero, arranque para Megacentro que tiene la oportunidad de llevarse artículos promocionales del mañanero y también canastas. Y cuidado, si lo que dice el nagüero se da. Él no me ha informado, es lo que le gusta en Chinchami, él sabe que yo soy débil. Él sabe que yo me quiebro ante la presión. Nagüero, el hacer a la marcha del mañanero. Vamos entonces a darle la bienvenida a Fernando Sena que está con nosotros hablando de deportes. Señor, saludos. ¿Qué tenemos? ¿Me oigo bien? No. No, 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 súbete el micrófono. Saludos ahora sí. Ahora sí. Señor, buen día. Gracias a nuestros amigos de YUMO por la invitación. El día de ayer muy activo en el deporte. Fernando Tati debutó, señor, volvió. Por fin. Luego de casi quinientos días fuera de participación. Qué alegría, qué bueno. Lamentablemente volvió de mala manera, de cinco cero se fue, no hizo absolutamente nada, pero es normal. Sí. Si la gente, ah, ¿qué le vas a romper? Porque rompió en la triple A, pues no es lo mismo. Yo me he ido así, me siguen queriendo. Sí. Yo me he ido meses así, de cinco cero. Meses, mi hermano. Quizás algo nervioso, él también. No, no. Y el ajunte. Hay un síntoma que es innegable y es el el síndrome de la presión de la primera semana. Totalmente. Eso no hay duda. Incluso, eso sucede para los novatos, eso sucede para los muchachos que llaman. Para todos. El novato también. Pero el síndrome es el liga menor. No, no, no. Porque ahora mismo. No, porque no es lo mismo. Son juegos a televisión nacional. Son juegos de grandes líneas. Y la presión de Fernando Tati regresaron. Y la prensa, toda la prensa encima. Cuenta para él, toda la prensa. Claro, y se enfrentó a Arizona, que es el primer, o sea, la gente menosprecia a Arizona, pero el primer lugar en la división oeste. Sí, pero lo buchearon a Tati. Y lo van a hacer así. Claro. Hasta que él demuestre que él puede batir así. Que se acostumbre. Hasta que se acostumbre. O sea, él tiene que saber que lo va a hacer. En su misma casa lo buchearon. No, fue en Arizona el juego ayer, pero lo van a. No creo que San Diego lo buche. Puede ser que sí le den su buchecito. Sí. Pero la gente lo cree demasiado. O sea, la gente estaba volcada ayer a lo que era Fernando Tatis. Y aunque debutó 5-0, la gente estaba atento a él. Incluso fue el primer bate. La gente sabía lo que estaba sucediendo. Luego del batió Juan Soto, sigue con el promedio bajito. 1-83, una base por bola y fue impulsado. ¿Cuánto? 1-83. Pero se envasó, ¿no? Una base por bola. Bueno. Pero mira, hay algo que hay que señalar con San Diego. Ahí va el güero apoyado. No, no, es que yo no recuerdo ningún equipo colectivo que haya pasado por un eslo de bateo como lo está haciendo San Diego. Pues no llegan a cuatro carreras en los últimos tres juegos. Ayer llegó a siete. Exacto. Hasta ayer nos rompen una sequía de, la gente habla, la presión es de vosotros. Pero el mismo Manny tuvo que la declaración y decirle, claro. Estoy pasando por un mal momento, en algún momento se romperá, porque yo sigo haciendo las cosas diarias igual. Sí, hicieron, ganaron dos partidos, la tercera victoria en línea de San Diego, pero fueron dos partidos 1-0 y los partidos anteriores no hicieron carrera, o sea que. Exacto. Y no solamente eso, que llama la atención el hecho de que es San Diego, que tiene a Juan Soto, Manny Machado, Sander Bogart, Jane Cronworth. Ya. Incluso. Es el equipo completo que hace. Nelson Cruz, o sea, es un equipo para que. Eso te demuestra que no todo es dinero. ¿Por qué tiene que vender? Estos tíger ganando el gran dinero. Ya lo saben. Y lo que están dando número rojo, no todo es dinero. Vale, entonces también, pero es un equipo que está llamado a batear y lo va a hacer en su momento, porque así como hay un slum que no están bateando, cuando arranquen a batear. Exacto. Ese equipo va a dar agua de bebé. Sí, pero en su momento suena como que muy lejos. Tienen que empezar a buscar su momento temprano. ¿Quieres tú que le estás pagando ahí? ¿Qué es con lo tuyo? Ah, pero tú te estás quejando. Pero tú estás presionando como que eres tú que estás pagando esa ¿No? Claro, porque ellos van a empezar a batear. Y es de lo tuyo que está saliendo. El librito dice que Sandigo tiene que batear. Sí, claro. Hay que reconocer, hay que reconocer a nuestro hermano Boletri que cumplió su palabra. ¿Qué pasó? Se guayó y no vuelve mal. No, 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 no. Él vuelve, vuelve. Él se lo dijo que no volvía más. No, él vuelve, lo que pasa. Boletri se encuentra sometiéndose a una intervención quirúrgica. ¿Cómo? Con el doctor Payeli Faña. Sí. Ajá. Con mucha suerte. Y lo único que le pedimos al doctor Payeli fue que le pusiera unos chicleadas, que le haga el blanqueamiento de tal. A los DJ Topo. A los DJ Topo. Que justamente él debió venir y de aquí partí para allá porque la pegó ayer. ¿Qué pasó? Con Golentei. Ah, sí. ¿Qué es lo que él dijo? Juego y más. Sí, es verdad. Tú ves, tú ves. Ese si no lo sube, Fernando Sena. Lo voy a subir. Es que Boletri rindió ayer. Ah, ok. Había que buscar eso corte bueno, a ver si. Pero ciento catorce noventa y siete ganó Golden State a Sacramento. Una victoria que se esperaba, no era verdad que Sacramento iba a barrera a Golden State. Nick iba a estar tercero en su casa. San Antonio jugó, eh, San Antonio Golden State jugó muy bien en su casa. El día de ayer fueron treinta y seis puntos de Stephen Corey, veinte puntos de Andrew Wiggins. El equipo se vio sorprendentemente mejor sin Damon Green. Eh, un gran mensaje para, un gran mensaje para el dirigente. Un gran mensaje, dos derrotas con Green, y una indisciplina tremenda, lo sacan, y el dato más luminoso es que el uní tomó veinte rebotes. Sí. O sea, un jugador que te duplica sus rendimientos cuando Green no está, eso es un mensaje claro. ¿Y Clayton? ¿Cómo estuvo? Clayton son trece puntos. Trece puntos. Trece puntos. Está bien. Sí, treinta por ciento de la línea de tres. Cinco rebotes, dos asistencias. El equipo en general jugó bien. Colectivamente. Muy buen partido, fue peleado, pues se abrió ya en los últimos minutos del cuarto tiempo, fue ciento catorce por noventa y siete, y quedan varios partidos todavía en Golden State, que van a dar la pelea todavía. Ya. Que hay un punto, yo lo vengo diciendo desde que comenzó la serie, en materia de ofensiva, solo ocurre a estado a su nivel, después los demás están quedando a deber, y si si ocurre, eh, Wiggins, eh, el caso de de Jordan Poole. Sí. No se mete en el cifra doble en veinte puntos, va a ser muy cuesta arriba, ¿Por qué? Porque fíjate la diferencia de ayer, aunque no hubo presión, pero Currie tuvo que meter treinta y ocho. Es demasiado, pero es verdad que él va a meter treinta y ocho todos los días. Treinta y seis puntos en treinta y siete minutos. Se montó el equipo. Y fue que más metió, y pero lo que, el quinteto principal, todos se metieron cifra doble menos lunes, pero fueron veinte rebotes. Exacto, y nueve asistencias. Y nueve asistencias, o sea, el jugó para la defensa. Otros resultados, Phoenix, señores, ganó ayer a los clipes, un juegazo, ciento veintinueve, ciento veinticuatro. Devin Booker se volvió loco, cuarenta y cinco puntos, tres de siete, en tiros de tres, y quince puntos de, de Craig, fueron lo, lo suficiente para que los Phoenix Zones pudieran ganar veintiocho puntos también de Kevin Durant, que toma una importante ventaja, dos, uno en la serie. Y hay un punto, eh, que ha pasado por alto, porque en la victoria nadie analiza nada. No hay forma de que Durant le coma los caramelos a Booker, y Durant es el refuerzo que ha llegado, se supone, para ser la cara del equipo. Sí. Pero Booker no, no, al contrario, tiene un juego bueno, y el próximo es superior. Debe ser mejor. O sea, él no suelta el liderazgo. No, no hay forma. Y eso lo hace un buen líder, porque el que llegó fue Durant. Exacto. Y por más duro que sea Durant, la cara de Booker, que está en la reconstrucción del equipo, ha sido Booker. Exacto. Totalmente. Y es muy buena, esa, esa participación que le dan a Kevin Booker, está más que perfecta. Son cuarenta y cinco puntos. Y Chris Paul, ¿cómo está el muchacho ahí? Chris Paul le fue bien anoche. Repartió, aunque sea la bola. Chris Paul, once puntos, seis rebotes, siete asistencias. Le fue bien, once puntos. Es el armador. El armador. Manolo. Manolo. Seis rebotes, siete asistencias. Casi triple doble. Le fue bien con once puntos. Pero Manolo. Pero once puntos coge una gente con una pedra. Pero tuvo siete asistencias, siete asistencias. ¿Por qué tú me lo explicaste y no vas a ver? Eso hice yo, que me caí. Eso hice yo, que me caí. Eso me dieron en labreo a mí, muchachos. No, pero tú sabes. Eso fue bebiendo en Baní. Y mi mamá llegó yo a mi casa calladito. Mi hijo, ¿pero cómo te fue? Y yo, bueno, muy bien. Casi un triple doble. Once puntos. Para el rebote. Exacto. Y una visita de emergencia. Muchachos. Y un resultado que no sorprende a nadie. Filadelfia la ganó ciento dos a noventa y siete a Brooklyn. Serie tres cero. Esa serie se va a barrer. No, pero tuvo pegado. Tuvo pegado. Sí, pero hay algo. Por eso que dicen que, señor, hay que ser justo. Joel Enví ayer dio una patada por donde no se puede mencionar. Mira, mira. En la tercera trifulca consecutiva y la NBA ni se produjo. No lo superó. Sin embargo, a Green lo superó. Ahora, ahora, bueno, espérate, la fama, acuérdate a dormir. Green tiene fama de eso también. Enví lleva tres pleitos con el mismo tipo en los tres juegos. Van a esperar una desgracia. La trompa la van a esperar. Pero a Green le sacaron un recuento de las fallas que ha tenido en el transcurso de la temporada. Y Green, el pobre, tiene, tiene como mano suelta, sí, es violenta el muchacho. Pega, pega demasiado. Que ayer el Maxi mató, eh. Mató el chamaquito de Filadelfia. Veintidós años ayer y mató. Mata a eso. Ah, metió como veintiocho puntos. Veinticinco puntos, tres rebotes, tres asistencias. Mató. Él sí se mató. Por forma, de forma valiosa. Mató más que el preschool. Ah, porque él metió veintiocho y mató. Ah, pero nosotros no fue. Ah, pero nosotros ni poncharon la tarjeta. No fue suficiente para eso. Salimos. No, porque no obligado trae trae resultados si no hay, eh. No, claro que hay. Y además que ahí que ustedes están mencionando, eh. No se me ama, no. Oye, oye, Franklin Mirabal. Saliendo del. Acabo que te excluyan. Eh. ¿Cómo? De dónde. De lo que se va a dar. No, aquí no se va a dar nada, señor. Aquí no se va a dar nada, eh. Eso lo promuevo yo. Ja, ja, ja. Señores, suspendieron a Max Echel por diez partidos. Ay, sí. Por uso de sustancia pegajosa. Los pobres me que no pegan. Tenía como una mantequilla de manila, mano. Él dice que era resina, que se ligaba con sudor, pero que era una sustancia pegajosa. Diez partidos suspendidos, es como dijo los otros días. De los meses, desgraciado. Sí. De los meses. Los meses. No salimos de una. No salen de una. Perdieron a su cerradora, ahora pierden por diez partidos a Max Echel. Él va a pelar, o sea que dentro de esa pelación él puede tirar, pero si se demuestra lo contrario, se vuelve a ir por diez partidos. Lamentablemente, Echel que es un caballo, y siempre ha sido muy honesto en su juego, lamentablemente esta nueva regla. Se desesperó. Se aprietan. Porque puede ser que se se arresina, pero es que los árbitros están cogiendo un protagonismo. ¿En qué está lo de lo del tiempo de los juegos y la velocidad? Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando en el buen sentido. Y ya los bateadores pegan en el grito. Ahí está José Ramírez, el de nosotros. Dao el pecado. Y Juan Soto dijo que su bajo rendimiento es porque no se acopla, no tiene tiempo para los juegos mentales, pero no se trata de como mentales. Quiere resolver. Es que él hace mucha mueca y se abana mucho. No, 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 pero que hay algo también, no lo pueden poner de excusa, porque con el mismo tiempo y la misma norma, hay peloteros que están bateando casi cuatrocientos. Exacto. Tú tienes que ajustarte al negocio. Sí, pero yo estoy en el tema del del fanático. Tú sabes, la brega que entra un play, ¿verdad? Sí. Sí. Después, ir a comprar un un refresco, una palomita, lo que tú quieras. Ya tú estás en el quinto inning. Sí. Tú sabes que ¿en qué se ha beneficiado el fanático, Boli? Que está llegando temprano a su casa. Recuerda que la mayoría de los lugares tú tienes que moverte. Y el que ha visto los estadios de Grandes Ligas, ¿sabes qué? Salir por este parqueo no es un cacho. No un cacho. Exacto. Cuando nosotros tuvimos. Tú no tuvimos. Hubo gente. Ah. Ah. Que pa' no llegar tarde al hotel no fueron a los juegos. ¿Cómo así? Gracias a Dios en este clásico fuimos todos. Sí, sí, sí. Ahí en Nueva York fue que me dejaron ustedes. Exacto, ese no es el juego de los menos. Si tú me arreglas, si me recuerdas el juego de los menos. No, ahora no me vas a proteger a él. No, a él no fui. Al clásico fueron. Yo no falté a un solo juego. Yo tampoco. Descuéntale el bono del Día del Trabajador. Y lo que más me duele fue que la de la de Lomelo la compré yo. Ya, sí. Y asiento bueno. Y me la dejaron en la mano. Este, este. Y quién más. Yo te he perdonado peores a ti. Tienes razón. Ya terminando, eh, aquí aterrizando la LNB en República Dominicana, Luis Flores, quien fue en NBA, dominicano. Sí. Sí. Va a ser gerente. Pero ¿y quién es Luis Flores? No, pero te malo. No, el que tú no sabes. Dominicano, sí. Él fue en NBA. Pero ¿de qué equipo juega? Él jugó en los Warriors y jugó y jugó. Sí, jugó en NBA. ¿Qué son? No. Que sí, hermano, que jugó. ¿Y quién es Luis Flores? Luis Flores fue un jugador. Se hizo más famoso aquí, obviamente. Jugó en el circuito, aquí jugó con los metros de Santiago, jugó con los Titanes del I6. La familia sabe que él está jugando. Sí. Jugó con los metros ya en el dos mil diecinueve con los índios de San Francisco. Es un veterano de esta de este basquetbol. Señor Onías. Pero sí se vio jugando en NBA. Ah, ok. Y ahora es gerente, su primera experiencia de gerencia en la en la Liga Nacional de Balonceto, en el Balonceto General. O sea, que vamos a tener. Ah, ok. Tremenda tela buena donde cortar en esta temporada de la Superliga del NB. Que ya empieza en los próximos días. Y una noticia rápida que Madison Borgarner fue puesto en asignación por Arizona. ¿Qué? Sí, como dice Jansen, mientras usted rinda y de resultado le celebramos los chistes. Así será. Pero si usted rinde y no da resultado, usted lo corta y Arizona dijo que ya. Y lo cortaron muy mala actitud del jugador. Una efectividad malísima sobre cinco ya. Ya Arizona está peleando la división. No es verdad que su as le va a dar problema. Viendo hasta Calen, que metió tremenda pelota, tiró tremenda pelota la semana pasada. Incluso fue pitcher de la semana para que tu veterano tenga una posición. Y tú no tienes chisme como boletriz ni nada. No es problema. No, porque este es deportesano. No, porque este es deportesano. No, porque este es deportesano. Pero tú manejas más chisme que boletriz. Sí, lo que pasa es que a mí sí me pueden botar de trabajo. Ay, 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 ay. Vamos a tomar un par de llamadas, Alex. Vamos a tomar un par de llamadas. Saludos para mi hermano Onías. Ay, mamacita. Uno de los pilares de Santo Domingo este. Tíralo ahí. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. Ocho cero nueve tres tres tres. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. Ocho cero nueve guión tres 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 guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. Ocho cero nueve tres 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 ciento cinco siete. Llama ahora. Recordando que estamos desde Jumbo Megacentro. Hoy tenemos descuento con tarjeta fin de semana con tarjeta del Banco Santa Cruz. Desde hoy viernes veintiuno hasta el domingo veintitrés en Jumbo. Recibimos un quince por ciento de devolución al pagar mil quinientos o más con tarjeta de crédito del Banco Santa Cruz. Así que si usted tiene su tarjeta del Banco Santa Cruz, arranque para acá. Buenos días, mañanero. Buenos días, buenos días. Lo mejor que han hecho es recortar eso, ese asunto del tiempo. No sé si ustedes hablaron del tipo que le dijo a Brom, a Lebrom, que era un viejo. El tipo se la está poniendo fea. El tipo es quinquilloso y pegajoso. Señores, ¿qué es lo que pasa muchas veces con los deportes? En el caso de San Diego. ¿Por qué allá no se aplica lo único que se aplica aquí? Me gustaría eso, que le jalen las orejas al al manager. Si fuera aquí de una vez están llamando, hay que cambiar al manager. Señores, es un asunto domística. Recordemos a los Yankees desde los años noventa y pico. Esa gente no tenía grandes jugadores y que eran millones ni nada. Pero ganaron, ganaron muchos juegos. Lo escucho por la radio. Es un analista. Sí, él es bueno. Los Yankees sí tuvieron muchos jugadores buenos en los noventa. Fue una era demasiado fuerte. Tú no puedes sacar a Jorge Posada a la ecuación. Pero no, güero. Él dice que está bien lo de los juegos. Tú que sales de tu casa a ver un juego de béisbol y se acaba en hora y media, tú tienes que volver para atrás. Sí, oye, que lo que pasa con eso, la mayoría de los juegos, por eso el balonceto ha sido tan práctico. A ti que nada más te dejan salir para ver el juego. Exacto. Con mi tiempo medio. Con mi tiempo medio. Si el juego dura cuatro horas, tú estás fuera cuatro horas. Pero si dura dos horas, es para atrás. En el kit. No, oye, que lo que pasa. Beneficia y perjudica. Ya no podemos decir, llegué tarde porque el juego dura mucho. Porque el juego dura mucho. Pero también uno llega temprano, entonces tú haces las dos cosas. Tú estás en tu casa y también disfrutas de los juegos. Sí, pero que hay gente que va a los juegos. Ah, perdón. No, no, no. No, no, que siga hablando. Hay gente que regresa a la casa a los juegos. Mis reyes, si tú quieres mantener tu matrimonio, no seas higiénico cuando regresas a la casa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No es justo que tú me digas que estabas en el juego y llegué oliendo jabón de cuava. No. No seas higiénico cuando regresas a la casa. Pero ¿cómo así? Hello, buen día. Hello. Se cayó. La austra. Los equipos en grande liga. Dale, fiel. Yo era muy bueno, muy guosa, pero yo pensé que tenía muchas gracias a la sala en ahí. La deportiva es boletriz, chispa, chisme, lo que queremos. Ah, tú ves. Fernando, mete un chisme, una vaina. No puedo. Mete una vaina. ¿Qué haces tú sin trabajo? ¿Qué? ¿Cómo le dices? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Todo, todo. Yadiel Molina ahora va a dirigir a los criollos y no son de aquí. Bueno, ah, bueno, hay un chismecito. Es que Benjamín Gil se reunió esta semana con Luis Rojas, el gerente del escogido. Benjamín Gil dijo, yo no sé si voy a trabajar con el escogido en pelota invernal, porque él dice que quiere descansar, toma su año sabático. Entonces, todavía el escogido está a Inalona y obviamente las estrellas orientales, entonces, sí, se ve que está en una reconstrucción, pero el fanático está aquí, ya hicimos con la gerencia, incluso, han acusado a la gerencia y a la presidencia de la estrella de que está vendiendo el torneo y poniendo gente, títeres, para ellos mismos manejar el equipo. Bueno, pues nos vamos para una pausa.